vayas por arte ay no no vio el lagarto no viste el lagarto mentiros de masini si es pajero este solo porque una machorra iba caminando ahí no viste machorra vayas la machorra son grandes remases como que no es pesca animal planet en vivo en directo vaya entonces en el otro video dejamos ahí en proceso el modelaje de pati pero no dijeron acá que lo vamos a dejar después así que usted anda sudadita y después y la soldada la soldada como anda aquí tuviera valor ahí de meterse por medio de ese charral allí si en el charral si pero adonde es el agua no porque ya anda Juanito y peligroso Juanito Juanito es un lagarto un rectil me lleva para su cueva un lagarto este como cuando vas a un servicio siempre cuando ibas a un servicio de la escuela o un servicio público se podría decir encontrabas el whatsapp y por ejemplo esto mire Victor te amo ese era el whatsapp de antes o nunca dejó un número en un servicio público dejaste no sabes a donde ponía cositas así como un corazoncito y las iniciales en la escuela pero en el pupitre o sea en el escritorio donde uno toca o sea ahí lo escribía o en el pupitre de la persona que a mí me gustaba o sea ahí y ya cuando estaba él ya miraba ¿cuántos novios estuvo usted pati en la escuela? en la escuela solo tuve uno ¿un novio? en la escuela si porque yo me centraba más en los estudios o sea que usted este en realidad este siempre bueno que levanten la mano tuviste las bichas y los bichos que han tenido un amor de colegio ¿qué dijiste pati? nadie solo la milicia y la soldada también pati dijo que tuvo una pati vos tuviste un amor de colegio si ok entonces este ¿cuál era el momento más esperado de vos? el recreo obviamente y salir la física también oh la física y la salida también a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde atrás de la escuela en un callejón salía de mi casa ya en unos como en dos minutos de la escuela a donde podía ya dejar de hablar con esa persona que me gustaba ya solo hablábamos en el transcurso de que salíamos de la escuela y ya o sea cuando ya tenía que yo agarrar para mi casa de otro lado y el otro lado ahí no te sacas qué riendo esta dicha banderita ah sí ah sí y ella dice que no ha tenido y ella dice que si ya tenía hay que ser correcto usted no era ella nunca jamás le mintió a su mamá de decir mamá en la época de la escuela mamá voy a hacer unas tareas donde mi amiga para ir a verse nunca porque mi mamá era bien estricta en eso ella me decía si va a hacer deberes usted sola porque usted no me va a andar saliendo así con grupos porque me dice porque ahí me deja verse con los novios y van me dice por eso ella nunca a mí me dejó así andar con compañera y si me dejaba pero que ellas vinieran a la casa ahhh o sea que era una mamá estricta ahhh y yo cuando tuve ese amor de colegio en la escuela nomás pero por medio de cartas no escribía y porque tenía un hermano que si era abuso todito me revistaba o sea que inspeccionaba todito su hermano pues como el FBI ajá y este y yo como en ese tiempo había este unas letras que como en código va vaya y así me hacía yo las cartas con mi novio así como en código ajá como números y todo eso ajá y así mi hermano no entendía ajá no entendía no todo va ajá no todo va es como que un hablado como Jerry Gonsa se llama que algunas personas yo si lo entienden y otras no vaya así así Usted cuántas veces o cuánto, no sé, cuántas veces lo hizo usted de decirle a su mamá mentirle con el propósito de ir a verse con su novia y decirle, o sea, mamá, tengo una tarea donde mi amiga. No, fíjate que eso sí, tal vez van a decir que nada, que todos los hacen y todo así, la cosa, ¿verdad? Pero fíjate que yo eso sí que no tuve de ir a hacer deberes de otra compañera para verme con el que me gustaba. Eso sí que no, porque, o sea, yo si iba a los estudiantes a hacer la tarea, a hacer la tarea, mamá, y ahí no. O sea que el momento indicado que usted dedicaba tiempo tal vez sería en un recreo o en la salida. Sí, en un recreo, eso sí. O en la salida. En la salida. Pero nunca usted tuvo eso de ventilar a su mamá en esos aspectos. No, eso sí que no, aunque todos van a decir, no, que todito lo mojé, chicas, no sé qué. No, yo solo me centraba más en hacer los deberes con mis compañeras en las otras casas o así, pero yo nunca, o sea, nunca me fui a ver, este, con mi novio o una persona que me gustaba, o de otra casa, de otra compañera de clase. No, eso sí que no, la verdad no. No me parecía, pues yo me centraba más en los estudios y después de la escuela. Vamos a dirigirnos aquí a mí, es mi lista, yo sé que lo he hecho, pero le atares a la dios, mirad. Mira, es mi lista. Esta risa le va a mirad. Oh yo sé que está parando los oídos. Oya estás yendo. ¡Cuancho! De lo que estás diciendo esta vez. se está rica no está una pregunta la parte de cuántas veces usted le mintió a su mamá por con el propósito de ir a verse con su novio o sea de esta vaya a ver de portal de decir mamá yo hubiera sido un deber o tal vez me era mentira va que sigue en cuántas ocasiones lo hizo en cuántas en cuántas ocasiones cuántas veces lo pero o sea yo creo que tenía un cómplice usted va que era la amiga que le ayudaba todo le cubre y todo eso es lo bueno encontrar esos cómplices que bueno uno como siempre tiene un amigo de infancia y que nunca lo va a olvidar va a pesar de que hay veces hay distancia y todo eso por cuestiones de vida o sea algunos que se acompañen y todo eso pero me imagino yo que siempre eso lo lleva a mi amiga y quién era tu mejor amigo de infancia la jenny la jenny ya está llorando bueno pues ya está escuchando si lo ven este vídeo saludito va para ella bueno ellas fueron este protagonista de la miliksa de los escapes de miliksa varias veces y entonces ya wendy que dijo que si o no si o no no o sea de que o sea si usted se escapaba con con alguna excusa de que te iba a ver a su novio importante digamos que le decía a su mamá va cuando estaba en la escuela de que o sea usted se iba a hacer una tarea con donde la amiga y tal vez era paja sólo con la excusa de ir a verse con el novio con el novio cuenta de servicio nunca hacía la tarea no o sea de que como eso o sea de lo que usted decía a su mamá era mentira pero por eso o sea con mentira con excusa de que se iba a ir con su novio y siempre yo creo que cualquiera bueno es raro de la persona de que no ha pasado por eso siempre hay alguna excusa bueno en la etapa de digamos de la adolescencia siempre se ve eso normalmente va de que las hijas siempre le mienten a la mamá aunque no quieran porque yo sé que la va a regañar o le va a dar sus chileados bueno así que chica vale mejor mentir en esos aspectos y pero no todo el tiempo porque cuídense que usted siempre siempre tiene que tener la confianza la mamá siempre tiene tiene que ver un cierto tiempo cambia cambio caen está en el salvador como en eeuu yo sé que hay un cierto tiempo de la etapa va por ejemplo acá hay 18 años y es mayor de uno ya uno toma sus decisiones independientemente va me entiende en cambio en eeuu creo que hasta la edad de 22 o 23 años van que dicen va que ya tiene que ser independientemente va de que o sea prácticamente ya tienen dejan de quien tener novio ya está de permiso y todo eso le le aja entonces este aquí no hasta aquí 18 años no por eso ya 18 años mayor de edad considero de que en este punto tiene que tener la bastante confianza a la mamá de decirle mamá yo tengo mi novio o sea de explicarle y todo verdad me entiendes así que no es ya no hay necesidad de mentirle sino que ya de tener la confianza y allá ella va si no le da el permiso obviamente que tiene que buscar siempre la misma alternativa alternar como de que le parece no pues si me parece muy bien que sigamos porque ya creo que ya ha descansado si lo para la noche aquí va que por qué les parece y seguimos modelaje entonces ahorita vaya para ti vaya para allá